¿Qué tal? Muy buenos días, directo en directo. Nosotros nos encontramos en la zona de emergencia del Hospital de Salud Almenara, Guillermo Almenara, porque aquí se está atendiendo Margarito Machacuay, el hombre más alto del Perú. Esto luego de que sufriera una caída y también se fracturara la cadera. Y es por eso que vamos a conversar con el gerente aquí de prestacional de salud de la Almenara para que nos dé detalles con respecto al estado de salud de Margarito. Doctor, por favor, cuéntenos cómo le está yendo luego de sufrir esa fractura. Buenos días. Bueno, Margarito Machacuay llegó con nosotros el día viernes de la semana pasada. Ha sido intervenido quirúrgicamente para corregir la fractura que tenía en el fémur el día de ayer por la tarde y ya está en recuperación, ya se solucionó el problema de la fractura, afortunadamente, todo bien. Ahora lo que viene es restablecerlo, terapia física y darle las indicaciones porque llegó con una hemoglobina un poco baja para que su alimentación mejore. Claro, su familiar o al menos su esposa, ¿no? Estaba muy preocupada debido a que ella indicaba que le faltaban incluso unidades de sangre. ¿Esto se ha solucionado ya? Sí, nosotros afortunadamente tenemos el banco de sangre y a todos nuestros asegurados tenemos la certeza de que si requieren algo se les va a dar. Lógicamente las unidades de sangre son prestadas con cargo a reponerlas porque cada paciente hace su depósito, pero cuando el caso lo amerita, el hospital les da lo que necesitan para solucionar el problema. Perfecto. Ahora, para los que se están conectando ahora en las redes sociales de RPP Noticias estamos dando a conocer el estado de salud de Margarito, un hombre, el hombre más alto del Perú que lamentablemente sufrió una fractura que lo tuvieron que trasladar hasta este hospital. Pero para que nos cuente un poco sobre si realmente ha sido difícil tratarlo debido a su altura. Bueno, realmente en la talla no era el problema. El problema era conseguir los accesorios de osteosíntesis, vale decir, el clavo para un paciente tan alto como Margarito, 2 metros 30, que sale pues de los patrones habituales de la instrumental que se necesita. Sin embargo, se hicieron las gestiones necesarias y se había planteado operarlo el día de hoy. Sin embargo, para el día de ayer teníamos ya todos los insumos que se requerían para corregir el problema y ha sido operado ayer por la tarde con un resultado satisfactorio y lo que viene después es su rehabilitación para su recuperación. Entonces, ¿ha sido complicado encontrar el clavo para poder hacerle...? Un poco difícil por el tema de que no es frecuente tener un paciente tan alto como él, ¿no? Por supuesto. ¿Qué otras, bueno, complicaciones han tenido, por ejemplo, con él y su altura? Bueno, el primer gran problema era conseguirle una camilla para un hombre de 2 metros 30 cuando sabemos que el promedio de las camas tiene 1 metro 80. Sin embargo, teníamos una camilla que era telescopada y pudimos estirarla. Y ahí ha alcanzado, afortunadamente, Margarito. De todas maneras, nos decían algunos de que incluso, a pesar de haber acomodado la camilla, hasta se le salía un poquito, sobresalía los pies. Así es. La camilla tenía 2 metros 20 y él mide 2 metros 30. Entonces, lo hemos tenido que acomodar, pero afortunadamente, pues, son cosas que se pueden salvar y no es un inconveniente realmente, ¿no? Entonces, ¿la recuperación de Margarito está garantizada? La recuperación está en marcha y hay que darle tiempo al tiempo. Esperemos que no haya secuela. Eso depende de cada paciente. Y, bueno, se le va a dar todo el apoyo que necesite, tanto en terapia física como en la parte nutricional, que es lo que nos preocupa. Perfecto. Muchísimas gracias por darnos detalles acerca del estado de salud de Margarito, el hombre más alto del Perú que, lamentablemente, sufrió una fractura, pero ahora ya se está recuperando aquí en el Hospital de Salud Guillermo Almenara. Directo, en directo, RPP Noticias. Gracias. Amén.